muy buenas a todos chicos soy johnnyston gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay highlight source en este vídeo vamos a estar continuando y empezando el nuevo capítulo número 14 del juego llamado núcleo lambda o lambda core vamos a entrar en nueva partida y vamos a buscar el capítulo número 14 hemos llegado al capítulo número 14 lambda core descripción este es un capítulo bastante como puedo decir bastante lleno de puzzles es largo y tenemos bastantes monstruos para empezar vamos a tener headcraft y como se llama este un bull quick y además vamos a tener un poco más adelante a las asesinas si no me equivoco así que vamos a empezar subiendo este camión y vamos a bueno vamos a irnos a la parte superior del camión porque porque abajo vamos a tener como ya dije al bulls quick y a varios headcrafts headcraft creo que son como 6 o 7 y tenemos un bulls quick vamos a tratar de recuperar toda la vida posible y bueno ya vemos acá 1 2 3 4 atrae la caja de otro más y por acá hay otro más y ahí viene ahí viene el bulls quick miren lo que ese toro toro salvaje dios mío vamos a empezar eliminando los headcrafts de arriba hay what the fuck what the fuck no entendí nada lo que pasó de nuevo ah claro no me di cuenta recién me doy cuenta que tengo 16 de vida que divertido puta madre así me quedé en el vídeo anterior y bueno tenemos como ya dije estos bichos de mierda y tenemos 16 de vida cómo hacemos esto nos no lo sé me concentré para eliminar el bulls quick porque es un pendejo es bastante ay miren se sigue moviendo what the fuck se sigue moviendo después muerto vamos a asegurar todo porque si no nos sacan la vida muy rápido esos pendejos les recuerdo que sigo jugando esto en difícil esto lo sigo jugando en difícil así que bueno vamos a darle no más si me frustro es solamente porque está en difícil si no sería pan comido pero bueno vamos a romper estas cajas a ver qué tienen así tienen algo para nosotros munición bueno vamos a agarrar lo poco de vida que tenemos acá tenemos shotgun tenemos granadas y no nos dan no nos dan más nada en esta parte es muy lamentable porque bueno en mi caso yo tengo muy poca vida ahora bueno pensé que ahí había algo que hay una escalera que hay acá abajo no hay nada acá abajo para qué mierda ponen estas escaleras sin nada a puta madre bueno vamos al siguiente objetivo el cual es esta puerta y vamos a estar bajando acá vamos a estar llegando a un sector en el cual vamos a tener a las malditas asesinas así es tenemos tenemos a las asesinas y no tengo nada de vida tengo solamente 41 y 10 de vida estas asesinas nos sacan la vida como agua así que bueno nos cuidamos mucho nomás vamos a guardar y vamos a empezar acá bien ni bien llegamos tenemos un científico tirado en el suelo con toda la sangre un charcazo de sangre miento lo miento lo que eso hay dios mío que peligro por dios que peligro muy bien vamos a empezar por seguridad voy a explotar esto por seguridad porque tengo poca vida ahora sí vamos a guardar y vamos a empezar ahora sí y vamos a empezar ahora sí tu tú y Ay, concha tu madre Ay Carajo Wow, 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 wow Tampoco era para que te pongas arriba Mío y mostrame todo tu culo Pero bueno Vamos a ver si puedo escapar de estas putas Rompete Caja de mierda, no se rompe más Estas mierdas Ok Vamos a buscar un loot No las veo No las veo No las veo No las veo No zan Yishing Dios mío Creo que las eliminé a las dos de abajo Faltan las dos de arriba Bueno Ahora Acá hay una maldita zorra Vamos a tirar la granada ahí Que se muera No murió Oh por Dios Oh por Dios Wow Es necesario que te me pongas así Puta madre Oh my god Oh my god Oh my god Puta madre Está difícil esta vaina Está bastante complicada Lo peor de todo Que no tengo más explosivos Solamente granadas Eso es lo peor de todo Que no tengo No tengo otros explosivos Creo que murió una ahí What? ¿Dónde está la otra puta? ¿Qué? Mejor para mí ¿Saben? A la mierda La verdad no sé si las he matado Pero me da igual Al menos He logrado escapar de acá Bien Vamos a bajar Y bueno Para los que no han visto En este sector Hay cuatro asesinas Las cuales No sé cómo mierda Las he matado Pero bueno He sobrevivido A todas ellas Hablando de cuatro Enemigos Ahora vamos a tener A cuatro Alien Grunts Bastante cagado Bastante cagado Vamos a empezar Destruyendo los explosivos Y vamos a Bueno Sacar Los La munición Y los explosivos Acá voy a poner Sensores Tengo cuatro Voy a poner los cuatro Porque ahí va a aparecer Un maldito Alien Grunts De eso estoy seguro Y no sé Cómo voy a hacer Para eliminar Los demás Voy a tratar De utilizar Shotgun Y Esta arma El ¿Cómo se llama? Ya me olvidé El Gauss Gun Cómo le dicen Carajo No quería gastar Balas Bueno Vamos a cargar El Gauss Gun Y vamos acercando La puerta Y eliminamos Ahora al fondo Ay mierda De nuevo Ay Había matado Lo había matado Maldita sea Me ganó La mierda Me ganó De nuevo Qué difícil Está también Ahora Se ha detectado Una amenaza La mierda La mierda La mierda La mierda Vero de mierda No sé qué pasó Un momento Dale, ahora sí No sé qué pasó No sé por qué ha sonado ese sonido de la bass Que me sonó un virus No sé de qué ¿Qué carajos? Voy a estar limpiando mi computadora De verdad no sé si se habrá escuchado Obviamente que sí En mi micrófono del celular se habrá escuchado perfectamente La verdad no sé... Ah no, no sé si se habrá escuchado porque estoy con auriculares Así que bueno No sé si han escuchado el sonido del virus Que me salió en la pantalla, no sé por qué Pero bueno ¿Serán los virus o los alien room? Puta madre De nuevo Bien, bien, bien Ahora sí Y si ven Al fondo salía un alien room Por eso puse todos los explosivos Todos los sensores Ah, Dios mío Lo siento, señor Freeman Pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta Hasta que usted hubiese registrado la zona Ya era hora, pendejo La entrada al complejo Landa Todas las demás han sido selladas para detener la invasión Cuando nos dimos... Así es Muy bien Excelente Muy bien Este científico Nos da toda la información que necesitamos Para llegar al complejo Landa Donde estamos yendo ahora Y bueno Tenemos que Evacuar O mejor dicho Inundar las salas Los laboratorios Para poder llegar a los portales En los cuales Vamos a estar utilizando Para este Bueno Llegar Al siguiente capítulo El cual es El nuevo capítulo Llamado Zen Ese capítulo Vamos a verlo en el siguiente En eso tiene mucha razón Así que Bueno Y bueno Acá nos van a dar Nos dan esta arma Y dos cámaras de prueba La cual Si no me equivoco En esta hay un Bullsquick Y en esta hay Como 10 Headcraft De verdad Esto no es necesario Utilizarlo ahora Así que nos largamos Y vamos a llegar A la peor Parte del capítulo En la cual Vamos a Bueno Ya hemos pasado Una gran parte Cavada De las asesinas Y bueno Ahora vamos a llegar A otra zona La cual Vamos a estar Este Bueno Lidiando con bastantes Enemigos Los cuales se van a estar Respawneando De la nada Van a aparecer De la nada Y bueno Tenemos que Eliminarlos a todos A todos Y a todos No queda otra Muy bien Excelente Ya hemos Ya hemos llegado Y bueno Acá se acerca La peor parte De verdad Quisiera usar Esta arma Pero No sé Si es Si es En realidad Acá bueno Que la usemos Yo la voy a estar Utilizando Y en el último sector Nos van a estar dando Creo que más munición Para esta arma Para llegar al siguiente capítulo Así que Bueno La voy a estar usando Pero no todo el tiempo Vamos a empezar Con El crossbow Y la shotgun Ok Vamos a empezar Guardamos Y vamos a empezar Acá Van a salir Creo que Tres Vortigans Vamos a empezar Acá Excelente Y más abajo Creo Ay, ay, ay Aguanta, aguanta Aguanta tu coche Ay, mierda No lo vi A este board Tiene de mierda Carajo ¿Por qué cada vez que grito Se me lajea el juego? Si no estoy hablando Hablando en el micrófono De mis auriculares What the fuck De nuevo esta mierda Está excitado Está excitado Este pendejo Dale Dispara bien Bueno Carajo Carajo Vamos a ir de frente A los núcleos Bueno Estamos en el segundo Vamos a hacer Los dos De la misma manera Igual Así que Vamos a entrar Por acá La puta madre ¿Quieres pasar bien? Ok Muy bien Vamos a entrar acá Y acá tenemos Hay una de las peores partes La puta madre Puerta de mierda Se me hicieron la cara No me jodas Ah, Dios mío Si, tiré muy mal Esa granada Ok Son bastantes Las mierdas estas Son bastantes Y por eso Me caga todo Siempre Bueno Acá creo que Se va a romper El piso Creo que se rompe El piso Si Acá se rompe El piso Y se respanean Un Alien Grunts Vamos a tirar Una granada Dos Por seguridad Ahí No se murió Wow Cuánta vida Tiene esta mierda Ok Y acá Vamos a estar llegando A un sector Donde hay bastantes Este Headcraft Y vamos a Apagar O mejor dicho Activar Los reactores Para Este Activar Los portales Más adelante A estas alturas De juego Recién me doy cuenta Que los Headcraft Mueren de tres balazos WTF Tres balazos Tres balazos Y le doy bien ¿No? Ok Bueno En este sector No aparece nada Así que Encendemos esta máquina El pump 2 Y nos largamos De acá De ahí Ya no tenemos que hacer Más nada En este sector Ok Ahora nos largamos Y vamos al Reactor 1 Este era el segundo Así que Bueno Vamos a bajar Acá en el agua Bien pacíficamente Y vamos a Llegar Acá tenemos una escalera Muy bien Excelente Hay un momento Me pica la nariz Ok Vamos a Salir acá Estos sectores Son muy incómodos Muy poco espacio Muy estrecho Son WTF Me están esperando Un Alien Grunt Y un Voltian Esto les espera Pendejo de mierda No Le doy con esta arma Porque si no No paso más Este sector Vamos ahora Al 1 Al allá Vamos a ir por abajo Nomás Porque Si no estamos Cavados Aunque Ay 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 Malditas mierdas Malditas mierdas ¿Saben por qué Me arrepentí? Porque acá Acá tenemos Vida Acá abajo Sí, sí, sí Bueno en realidad Acá arriba Y en esta parte De abajo Subterránea Sí pendejo Ya lo sé Eso ahí abajo No queda mucho tiempo Ya, ya Eh, sí Viene acá Porque hay vida Y además Tenemos munición La cual es La cual va a servir Bastante Eh, lo que sí Me gustaría Que me den Balas de la Magnum Pero aún No me dan nada Muy bien Vamos a salir de acá Y vamos a A ver Al policía Vamos a llevarlo Pero lo van a matar Muy, muy enseguida Sí, sí Seguramente Lo van a matar Rápidamente Cállate Vamos a bajar Vamos a subir acá Y acá nos vamos Al Coolium System 1 El policía Así viene Pensé que Él no iba a venir Muy bien Vamos a Poner acá esto Porque si no Ese Bordia Nos iba a hacer No iba a hacer trizas Así de simple Eh, bueno Ahora acá Este es el Segundo sector Eh, estoy recordando No me acuerdo Qué viene acá Creo que hay Este Bullsquick Y Lapas Ah, no Esos en Black Mesa Acá hay Alien Grunt Lo maté al policía Estúpido Se me cruzó en el medio Se me cruzó en el camino El pelotudo de policía Muy bien Me parece que En este juego En esta parte Voy a estar utilizando Esta arma Que es la Lanzadega Gloom El arma más poderosa De todo el juego Y bueno Si no utilizo Esa arma De verdad Que voy a estar frito Carajo Ah ¿De dónde salen? No tenían que aparecer Todavía Puta madre Voy a esperar Que salga acá Y le voy a dar Porque si no Estoy cagado Dios mío Ahora Tienen que salir Estoy más que seguro ¿No? Se adelantaron A la salida Estos pendejos No tenían que salir Todavía Esos 4 o 5 Bores Que salieron Tenían que salir Después de activar Esta máquina Que salieron antes Que carajos Bueno Vamos a salir Y vamos a irnos Nomás Tengo 14 de vida No tengo Nada de vida Pero nada ¿Eh? Yo recuerdo Que había un Un paquete de vida Por ahí Pero no sé Dónde era eso No recuerdo Dónde es la vida La verdad Que estamos Cagados Tengo solamente 14 de vida Y ya no tengo Más Dónde buscar Vamos a asegurar Todo Porque si no Estamos cagados Oh por Dios Creo que acá atrás Hay un poco De vida Creo No sé No Acá no es Es en Black Mesa De la puta madre No tengo vida Ya Puta madre Loco Que carajos No me queda Nada de vida Tengo solamente 14 No me jodas Wey Cállate No me estoy Entreteniendo Estoy buscando Vida La puta madre Loco Voy a revisar Si en el Lambda En el Cooling System 2 Me quedó vida Pero de verdad No estoy seguro O sea En la parte Donde estaban Los Alien Grunts Quiero revisar Si ahí me quedó Un poco de vida Porque si no Estamos cagados Acá ven Acá hay un poco De vida Yo me acordaba Que había un poco De vida Por ahí Pero no me acordaba Dónde Era acá Muy bien Ahora sí Que ya tenemos Toda la vida Vamos Bueno No toda Tenemos 34 Al menos Es un poco más Vamos a irnos Ahora A la parte De arriba Que sería Acá Y en esta parte Vamos a ir A la izquierda Ok Tengo 34 De vida En este sector Van a salir Creo que 6 Alien Grunts Pero Acá los podemos Eludir Como Nos metemos Acá rápidamente Muy fácil Ahí teníamos Como 6 Alien Grunts De verdad que sí Pero es mejor Que hagamos esto Porque más que estamos En difícil Es lo mejor Que podemos hacer Eludirlos Porque si no Estamos cagados Ok Hemos llegado Al sector Donde está El núcleo Del juego Del capítulo Lambda Core Este es el núcleo Y bueno Tenemos que subirlo Vamos a activar Las dos manijas Esta es una Y acá está la otra La abrimos Esto para qué Para que Toda el agua Suba Carajo Hay varios Voltios Acá Carajo No puede ser Voy a cargar De nuevo No puede ser Loco Le estoy dando Por abajo Del agua Y no le hace Nada Pero qué carajos ¿Dónde está El bortión? ¿Dónde está Ese bortión De mierda? Tiene que estar Dado la escalera Seguramente ¿What? Ah Quizás Lo mató Un rayo Es lo más probable Bueno Vamos a subir La escalera Y acá Hemos llegado A una parte Cagada Porque tenemos Que pasar Entre los Rayos estos Bueno Algunos son Lentos Y otros Son más rápidos Pero hay que Tener cuidado Con el segundo Porque acá Hay dos Uno es rápido Y el otro es lento Acá tenemos Que subir A ver Cuando pasan Los dos juntos Creo Algo así Era Muy bien Ahora Subimos Rápidamente Porque si no Estamos cagados What the fuck Que fue eso Que fue eso Ahí está El bortión Que lo mató Un rayo Seguramente Y ahora Tenemos que llegar A esa puerta La cual lo cubre Un rayo gigante Bueno Esto es un poco Cagado Quiero ver El rayo Porque si no Estoy cagado A ver Este rayo Ay mierda Ya Voy a subir Para el otro lado Acá voy a saltar Voy a pasar acá Acá saltamos De nuevo Y acá Saltamos Mientras el otro El otro rayo pasa Porque si no Estamos cagados Es la única forma Que pueden pasarlo Vamos a esperar Que se activa De nuevo Este rayo Una vez que pase Una vez que se termine De activar Abrimos rápidamente La puerta Muy bien Excelente Y ahí abajo No sé si hay vida O no De verdad No estoy seguro Pensé que esa roca Me iba a matar De una Pero bueno No fue así Mejor Ay Dios mío 30 minutos Increíble 30 minutos De video Y todavía No acaba esto Le voy a dar hasta el final En este video Voy a culminar Todo Lambda Core Así que Bueno Me van a ver en acción En esta parte Ya me están viendo Mejor dicho Acá subimos Todo hasta el techo Y acá Saltamos A esta puerta La cual es bastante Cagada Saltar de esa escalera Hasta acá Es bastante cagado Muy bien Acá tenemos vida Vamos a agarrar Todo lo que encontremos Porque si no La verdad que Nos matan Rápidamente Bueno Muy bien Tenemos Siete explosivos Acá voy a utilizar La lanzadera Gloom Y los explosivos De la MP5 Acá tenemos vida Vamos a agarrar Ay Gracias Gracias Vida Vida Me huele En bosque Vale Ven Ven acá Ven acá Vamos a enfrentar La emboscada Que nos van a dar Porque si no Estamos cagados Van a salir Alien Grunt Y Borkion Tamare Muy bien Acá Vamos a ver A G-Man Pendejo de mierda El cual se mete A un portal Y quien sabe A donde va Dios mio Muy bien Vamos a seguir Acá tenemos Van a ver Más Alien Grunt Y Bortigant Cállate Bueno Esta parte Es cagada A mi al menos Me parece Una parte Muy cagada Porque Tenemos Todos estos Enemigos Acá Murió El poli Acá me olvidé Que había que pagar Estos gases Vamos a cerrar La manija Y vamos A seguir Continuando Avanzando Este sector Acá van a ver Creo que Dos Alien Grunt Más Vamos a tirarles Muy bien Acá en esta puerta Si no me equivoco Hay vida Creo No estoy seguro No Es en los portales De abajo Bueno Ya veo Cómo llego Ahí Bueno Acá nos dan Los primeros portales Los cuales Son de muestra Los cuales Nos metemos Por uno Y entramos Y salimos Al otro Al otro Portal Como pueden ver Nosotros hemos entrado Por acá Y salimos Por acá Muy bien Eso es una Muestra De lo que vamos A estar Yendo a hacer Ahora Que va a ser Un poquito Más adelante Vamos a bajar Esta escalera Vamos a tener Este bloque Cargando Si no me equivoco Y bueno Yo pensé Que me iba a caer Por eso estaba diciendo Si no me equivoco Así que bueno Vamos a subir esto Vamos a seguir subiendo Acá tenemos Acá vengo Porque hay vida Tenemos un poco De vida Y balas Para Las armas Láseres Que tenemos Que son Dos Y bueno Simplemente Vamos a regresar Por el mismo Lugar que vinimos Pero esta vez Subiendo una escalera Listo Nuestro objetivo En este sector Es llegar acá ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que Atravesar Varios portales ¿Cuáles portales? Ahora vamos Les voy a estar Mostrando Ya varios De ustedes Mierda Me caí Y me saqué 50 de vida La puta madre Cargo de nuevo Porque si no Estamos cagados Ay la puta madre Que los parió Loco Me vengo a caer Y me saco Toda la vida Maldita mierda ¿Cómo me revienta Cuando pasan Estos bugs En estos juegos Loco O sea Yo me estoy agarrando La escalera Después de putos Bloque de cargando Se suelta No sé por qué Mierda pasa eso La concha De tu hermana Loco Bug de mierda De nuevo La Ay la concha De tu hermana Ay la puta madre Ay Dios mío Ok Ya Ya Guardamos acá Porque si no Estamos cagados A ver si otra vez Se me cae A ver si otra vez Se cae Este pelotudo De mierda Mire 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 Estoy bajando Soltándome De la escalera Y se cae What the fuck Que mierda Te pasa Freeman de mierda Baja 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 bien Por Dios Loco Excelente Acá hemos llegado A la parte De los portales La cual les estaba Diciendo Y bueno Acá siempre Tenemos que entrar En este portal Y salir por este Vamos a esperar Que pase el siguiente Tenemos que caer En estas Rampitas Bajamos bien Acá Y vamos a Estar Llegando Bueno Acá El objetivo Es el 2 Pero Me van a estar Perdonando Yo voy a buscar Vida Vamos a entrar En el 3 Acá tenemos Vida y munición Y vamos a regresar Al primer portal El cual es Bueno Acá salimos por el verde Y tenemos que entrar De nuevo por el rojo Ahora Vamos a Subir de nuevo Acá Vamos a entrar Acá Y bueno El 1 No estoy seguro Si hay munición O no Pero Yo voy a ir al 1 El camino correcto Es el 2 Pero voy a estar Entrando en el portal 1 Para ver si hay Munición O algo Para agarrar Bueno Acá hay Headcraft Acá es el sector Donde estaba Metido G-Man Vamos a tirar La granada Ahí Porque Headcraft La verdad Que se esconde bien El puto Se esconde bien El desgraciado Bueno Acá hay granadas Esta puerta No se puede abrir Bien Vamos de nuevo Ahora si vamos Al portal 2 Y tenemos que Este Bueno Caer justo encima De esta plataforma La cual no se Como mierda Llegué Pero bueno El siguiente portal Es el 4 Yo voy a meterme Al 5 Para ir a agarrar Munición Porque acá Tenemos bastante Acá tenemos Tres científicos Tenemos acá Energía de traje Y vida Y munición Para la Gauss Gun Ahora vamos a Entrar en esta puerta Y al final de todo Vamos a tener Un portal Acá tenemos Más vida Bien Agarramos Todo lo que podamos Y nos largamos Ahora de nuevo Vamos a entrar Voy a ir guardando Vamos a entrar Otra vez acá Ahora al portal 2 Ay mierda No me quería caer Carajo Bueno Si se caen El camino Para subir de nuevo Por acá Y llegamos Nuevamente Ok Ahora tenemos Que bajar En ese portal El cual tenemos Que ver Si cae Una Plataforma Que tiene que haber Una plataforma Debajo Vamos a entrar En el 6 Que no recuerdo Si hay algo Au 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 No En el 6 No me tenía que meter Solamente me saqué vida En el 5 Ya me metí Vamos a entrar El 4 Ay Justito 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 Puta madre El 8 No estoy seguro Si hay algo En el portal 8 Vamos a ver Eh Si en el 8 Tenemos energía Del traje Y tenemos Esta munición De la Bueno Hay Bortigan Allá Vamos a entrar Rápidamente Porque nos van a atacar Los Bortigans Y bueno Ahora si vamos a hacer El camino correcto El cual tiene que ser Eh 2 4 4 Y 7 Vamos a esperar Ahora si Nos metemos En los caminos Correctos Los cuales son El 2 El 4 Y el 7 Número formado 247 Ok Ahora Vamos a esperar Que ese portal Quede arriba De una De estas plataformas Y vamos a Culminar De una vez Los portales Entrando al Número 7 Una vez entrado El número 7 Vamos a llegar A este sector El cual Teníamos que llegar Ya desde un principio Y acá Vamos a Saltar las plataformas Eh Vamos a Bueno Eh Me pasé Tenía que haber caído En esta plataforma Lo que tenemos que hacer Es activar esos números 1 y 2 Para pasar Este sector Yo me equivoqué No me tenía que acercar A la puerta No me tenía que acercar A la puerta Tenía que entrar Simplemente A estos lugares Apretar este botón Y la compuerta Se va a estar abriendo Ahora vamos a pasar Al número 2 Para este Bueno Acceder Al nuevo sector Eh Yo no sé Por qué Mierda Me pasé Hasta acá Si con uno solo A un momento ¿Cómo puedo hacer esto? Ah La rampa al medio La rampa al medio Aunque Acá Ya puedo llegar Muy bien Vamos a apretar Este otro botón Y se va a abrir Por completo El portal del medio Así que Vamos a Pisar esta plataforma Y de ahí esta Y ahora Subimos acá Y ya Logramos Pasar Y culminar Todo este sector De los portales Ahora sí Vamos a abrir esto Esta parte Esta puerta Esta otra Compuerta Y más puertas No mentira Vamos a seguir subiendo Acá tenemos Si no me equivoco Hecraft Muy bien Y creo que Si tenemos energía Traje ahí Pero De verdad que Este no es necesario Vamos a Llegar De una vez A El último sector De este capítulo El cual es Donde nos vamos a encontrar Con el científico Y el policía Lo cual Estos son los personajes Que nos van a estar Ayudando Para llegar Al próximo capítulo Zen El mundo fronterizo Ya Muy bien Así es Vamos a tener que eliminar Esta mierda Vamos a recargar Todas las armas Claro No Mejor que lo mates Como si fuera tan fácil Se ha detectado Una amenaza Un momento Otra vez me sale Una infección Una amenaza bloqueada Del antivirus No se que le pasa A mi computadora Se me esta acabando Y no se que es lo que va a pasar Espero culminar este juego Hasta que no se me dañe La computadora Dale Mierda Dale Que ya quiero irme No se si han escuchado Los sonidos De mi antivirus El cual sonó Bastante fuerte No se si el Fraps lo habrá grabado Pero de verdad Que es muy Cabado Todo esto Muy bien Ya hemos practicado Bastante Y ahora Vamos a Bueno Enfrentar Lo último del capítulo Los alien Controllers Voy a guardar acá Y vamos a empezar Esta última batalla Al menos Al menos En el planeta tierra De ahí Vamos a ir A un nuevo Mundo Al mundo Fronterizo Un momento Yo voy a cortar acá Porque me esta cagando Justo ha venido Un camion de mierda En la mejor parte Así que corto Y ahí regreso En un momento Ok chicos Mil disculpas Por el corte Vamos a Continuar El último sector De lambda core El sector De los alien Grunts Ok Empecemos Vamos a sacar La La lanzadera Gloom Y la Magnum Ok Empezamos Tenemos que esperar A que el científico Nos avise Bien Ya puedo abrir El portal El proceso Es complicado Y una vez que comienza No se le puede interrumpir Sin tener que volver A empezar de nuevo No entre en el rayo Hasta que yo no se le Dale Si dale Ok Comenzamos Yo me concentro Bye Casi en posición Chau 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 Ok Ok, ok Hemos transcurrido Y atravesado El portal que nos lleva Al último Capítulo del juego Xen El mundo fronterizo Muy bien chicos Hasta acá ha llegado este video Acá ha culminado Y Vamos a estar comenzando Xen En el siguiente capítulo De este juego En el siguiente video, siguiente gameplay De este let's play Me he quedado con muy poca munición Como pueden ver La batalla fue bastante dura Y bueno, ya nos veremos En el siguiente gameplay De Half-Life Source Un like chicos, compártanme si les ha gustado Y nos veremos En el siguiente video De este hermoso juego Chau chau Abrazo bien a todos Bye, los quiero Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.